Bienvenidos nuevamente a Pedro Montaña Reviews, muchas gracias por su apoyo y por estarse manteniendo con nosotros en lo que es este tiempo tan difícil de aislamiento social debido al coronavirus en esta parte vamos a la continuación de la parte de sonido vamos a hablarles ahora de otro sistema de micrófono ilámbrico navalier que es el que estoy utilizando ahora mismo que es el el Fairview wireless mic navalier mic este sistema trae dos cajas porque trae dos sistemas dos partes vamos a hablar ahora mismo lo que estamos utilizando ahora mismo que es el navalier el micrófono navalier tiene este sistema trae doble o sea que trae dos el que estoy utilizando ahora mismo y trae otro adicional y más trae obviamente su receptor que todos son inalámbricos el receptor tiene unas modificaciones que lo voy a explicar más adelante pero en el caso del micrófono inalámbrico tiene sus controles de volumen el botón de prender y apagar y tiene su conexión de USB de una batería removible todo se conecta por USB todos no tienen su batería removible y en el caso del micrófono pues tú puedes desconectar el micrófono para conectarle la otra parte que la que vamos a presentar ahora este sistema está hecho de plástico no es un plástico como diría de alta calidad pero más adelante vamos a hablar con todo este sistema esta es la otra parte del sistema que es un headset para en caso de hacer aeróbicos de una conferencia que requiere tus manos libres y no que se evita la interferencia o el ruido de la ropa mientras estás moviendo simplemente te lo pones encima en la cabeza así y lo ajustas y lo que hace es que entonces desconectas una parte headset y ahora mismo pues estás utilizando el gc inalámbrico sin ningún tipo de cable que te moleste en la ropa y en ruido de interferencia de la ropa mientras estás moviendo este tipo de headset es bien popular para los instructores de aeróbicos de zumba de algún tipo de ejercicio y en caso de que vayas a hacer una conferencia que requieras este movimiento y que requieras estar hablando y usando tus manos y tienen que estar escribiendo lo que sea pues este es el tipo de headset que se utiliza pero vamos a volver al que nosotros usamos que es el Lavalier porque en el caso de una entrevista o en el caso de una intervención que haga falta que el micrófono sea menos visible pues entonces el Lavalier es el que se utiliza mucho vamos a hacer una prueba en el tercer piso la terraza de los Sobeautiful que es donde estamos haciendo de lado el blog referente al sonido y probar en el micrófono en una manera a nivel exterior ok estamos ahora en la terraza de los Sobeautiful es temprano en la mañana así que vamos a evitar un poquito más el ruido de la calle y del viento estamos unos 6 pies de distancia del teléfono para probar cómo se escucha el audio en el Fairview Wireless Mic ahora mismo pues no está soplando tanto el viento está temprano mañana como indiqué se puede escuchar el oleaje a mi izquierda del mar vamos ahora a probarlo un poquito más lejos a ver entonces la cuestión de la distancia y cómo recoge el micrófono en estas situaciones específicas ok ahora estamos a unos 10 o 12 pies del teléfono nada las mismas condiciones se mantienen no está soplando el viento hoy como en otras pruebas que hemos hecho anteriormente pero estamos aún con esta tranquilidad que estamos disfrutando ahora en la mañana estamos probando la cuestión de la distancia y el funcionamiento del micrófono Fairview Wireless Mic ok ahora estamos a unos 20 pies por lo mejor un poquito menos de 20 pies de aquí mismo en la misma terraza de los Soul Beautiful este micrófono pues como pueden escuchar a lo mejor no es la mejor calidad no es una calidad profesional y pues para resolver o para el que está empezando que tiene un presupuesto bajo pues esta es una opción de micrófono que existe en el mercado para ir acumulando ese equipo según uno vaya necesitando vamos a hacer una prueba un poquito más lejos para ver entonces cómo se va desarrollando el micrófono ahora sí ahora estamos a una distancia de unos 60 pies que creo que la distancia máxima que ahora en hoy yo podría alcanzar estoy a dos estructuras del patio de los Soul Beautiful obviamente cumpliendo con nuestra labor de distanciamiento social y preveniendo el coronavirus las mismas condiciones prevalecen no está soplando el viento ahora mismo pues están escuchando las abejas a mi alrededor que están volando libremente ahora sin tener ningún tipo de interrupción humana el mar está a mi izquierda son sonidos naturales y pues esta es más o menos la distancia que lo máximo que se ha probado este micrófono y por el momento ustedes me dicen cómo se está escuchando pero reitero para la cantidad de dinero que costó y todo el equipo que trae y funcionamiento pues hasta el momento entiendo que es una buena inversión ok volviendo ahora ya vieron cómo se escucha en el exterior en el momento de hoy pues tuvimos la suerte de que no fuera no había bastante viento de la calle ni había ruido de la calle porque bastante temprano como les voy a explicar las modificaciones que yo tuve que hacerle a este sistema fue de que el sistema no trae montura para cold shoe o hot shoe la zapata que lleva las cámaras o que lleva el bracket de teléfono para poder montar accesorios lo que hice fue que tuve que conseguir entonces esta pieza que está hecha para instalar en ese tipo de montura en cámara gopro o algún tipo de luces y lo que tuve que es modificarlo para que entonces que la pieza que el transmisor perdón que el receptor cayera sentado en el tope y entonces lo tuve que pasarle un punto de velcro para que quedara fija la pieza tiene una curva por lo tanto no queda sentado flat por eso tuve que ponerle un pedazo de tape para que quedara pegada en la pieza pero una vez tu enroscas en su zapata ya la pieza queda fija la conexión que usa es 3.5 milímetros o un octavo de pulgada en estéreo para poderlo utilizar porque ustedes lo puedan ver y puedan escucharlo a la vez pues tuve que ponerle un conector macho porque este cable de un octavo es macho y entonces ahí tendría que conectarse al adapter TRS el teléfono para que entonces pueda entrar la señal del micrófono al teléfono por lo tanto si fueras usarlo a nivel de cámara simplemente conectas este cable a través con otro cable de igual manera estéreo a una cámara pero en el caso de un teléfono esta conectado al adapter TRS para que entonces el teléfono reciba la señal del micrófono este sistema yo lo adquirí en Amazon por unos 60 dólares trae los dos headsets que están aquí están incluidos aquí en la otra caja y trae los dos micrófonos los dos transmisores y trae entonces el receptor que por 60 dólares es una inversión de un presupuesto para los que estamos empezando los que están empezando y los que quieren mantener su presupuesto lo más bajo posible 60 dólares por este tipo de micrófono por todo lo que trae es una inversión bastante aceptable la calidad como lo pueden escuchar y como lo escucharon en la prueba de exterior la calidad no es profesional no es un micrófono profesional no es un sistema profesional no sustituye un sistema profesional pero si no quieres cargar con mucho equipo en el bulto ¿verdad? porque como vieron los micrófonos anteriores que son equipos grandes comparativamente son equipos grandes y no quieres andar con un equipo grande en el bulto pero si necesitas tener la valiera porque estás en una situación de entrevista, estás en una situación de documental estás en una situación en la que hay mucho ruido y no tienes micrófono de mano porque simplemente tu sistema no está diseñado por equipo de mano pues es una opción bastante aceptable este sistema que estoy utilizando ahora mismo es el Fairview Wireless Lavalier Mic como le expliqué está a unos 60 dólares en Amazon y es el que estoy utilizando ahora mismo en caso de que sea necesario utilizar micrófono la valiera por las situaciones que expliqué anteriormente sigan visitándonos aquí en Pedro Montaña Reviews estamos todavía añadiendo contenido lo más posible con la relación a esta parte de sonido cuídense mucho por favor porque parece que la cosa no está mejorando estamos en lo que dice la autoridad en el TIC de la situación del coronavirus y seguiremos aquí desde el entrenamiento social proveyendo contenido y mostrándoles lo que estamos usando y lo que estamos utilizando para la producción de vídeo con teléfono síganos visitando en Puerto Rico en motora en Facebook en YouTube PRmotora en Instagram y PRmotora.com Pedro Montaña Reviews nos vemos en el próximo vídeo y 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